Hoy no hemos estado al nivel de otros días, los jugadores les he notado más espesos, más nerviosos. Yo creo que lo que nos jugábamos y hoy no hemos podido hacer el juego que venimos haciendo todo el año. El segundo tiempo hemos mejorado, pero el primer tiempo no nos hemos encontrado a gusto. Hemos tenido también enfrente un muy buen equipo y por suerte ese primer gol hemos salido fuertes el segundo tiempo y eso nos ha alisado un poquito el camino, pero bueno, sí, es verdad que hoy nos ha costado bastante más que otros días. También hay que pasar por estos momentos de presión o de este tipo de presión. Sí, me imaginaba que hoy no íbamos a estar tan fluidos, porque enfrente tenemos uno de los mejores equipos de la categoría, han estado bien y luego se han notado algunos jugadores un poco más imprecisos, más nerviosos, que un poquito cuando te juegas a un partido toda una temporada y en nuestro caso yo creo que de habernos quedado fuera pues hubiera sido un poco un palo duro después de lo que venimos haciendo y ellos tenían esa responsabilidad y bueno, por suerte ahora ya estamos dentro y ahora pues empezar a pensar en el domingo que viene. Supongo que la caseta habrá sido una festa, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, están contentos. La verdad que han trabajado mucho, este equipo ha mejorado mucho desde hace 10 meses aquí y al final, bueno, 73 puntos son muchos. El equipo que más goles ha hecho de los 80 equipos creo de segunda de él, que mejor diferencia de goles tiene, creo que los chavales han hecho una gran temporada, ¿no? Ahora no nos tenemos que conformar con eso. Creo que ahora la exigencia tiene que ser todavía más alta y intentar ir pasando pues las rondas para intentar ascender. De todas maneras, señor Govalencia, el míster de Tudela no ha dicho que cuidado con este equipo, con el Bilbo Atleti y los play-off. Bueno, no sé. Tendremos que jugar mejor que hoy para poder tener alguna posibilidad. Veníamos, ya te digo, de una racha muy buena y hoy, uff, nos ha costado más. Pero bueno, si seguimos en la línea que estamos vamos a ser un rival difícil para cualquier equipo, ¿no? Llevamos unos meses a un nivel muy, muy alto y si mantenemos ese nivel, pues tendremos, por lo menos pondremos las cosas difíciles al rival que nos toque. No sé si has estado atento a otros resultados, pero incluso habéis estado terceros en el minuto 90. No mucho, no mucho. La verdad que sabíamos que nos teníamos que centrar. Si nosotros estábamos al nivel, íbamos a ganar porque llevamos meses a un nivel muy alto, ¿no? Pero lo cierto es que no hemos estado al nivel que acostumbramos. De principio, bien porque teníamos también enfrente un rival muy bueno o bien porque he notado a muchos jugadores poco imprecisos, ¿no? Y bueno, nos servirá de experiencia también. Somos gente joven y de este tipo de situaciones tenemos que aprender. Bueno, al final, cuartos, los posibles rivales, DxB, Villarreal B y Marbella. No sé si tienes algún tipo de preferencia. ¿Prefieres que no sea filial? ¿No te importa jugar con un filial? No, cuanto mejor sea el equipo, mejor. Al final, nosotros estamos también para competir y cuanto mejores sean los estadios a los que vayamos y mejores jugadores tengan y mejores equipos, para nosotros más va a ser el aprendizaje. Y nosotros nos da igual que nos toque. Todos los equipos que están son buenos y nos da igual. Después de que el EZAM está lleno, que han puesto el cartel de Naviete, no sé si hubieras preferido el partido de vuelta en casa, que te toca el de la ida, vamos, por ser cuarto. No, no le doy mucha importancia a eso. Jugaremos donde tengamos que jugar y prepararemos bien el partido, si es primero en casa o si es fuera. Y bueno, vamos a ver. De momento, hoy disfrutar un poquito y mañana empezar a preparar. Vamos a ver el sorteo, quién nos toca. Y bueno, hay dos filiales y el Marbella, ¿no? Vamos a ver quién nos toca. Y para los chavales, el ver el EZAM, ¿cómo ha estado? ¿Lleno hasta la bandera? Sí, yo creo que nos ha ayudado, pero con el paso de los minutos un poco, ¿no? Al principio estaban algunos un poco como asustados, yo creo, ¿no? Han visto mucha gente, cuando normalmente no suele haber mucha gente viendo al Bilbo Atleti. Y bueno, normalmente solemos estar los familiares y vosotros y algunos más. Y hoy, pues claro, estaba el EZAM, ¿no? Agradecer también, tenemos que agradecer a toda la gente que ha venido hoy, a ayudarnos, a apoyarnos. Y bueno, pues no sé si por eso, pero desde el principio estábamos espesos, ¿no? No estábamos al nivel de otros días. Y luego ya el segundo tiempo yo creo que también la gente nos ha ayudado, nos ha empujado y hemos estado mejor. Tú sueles ser bastante precavido. No sé si tienes hoy un puntito de euforia o de optimismo de cara al playoff. No, me daba pena si no nos metíamos. Porque, joder, decía yo, joder, si con 70 y tantos puntos no nos metemos. Y siendo el equipo que más goles ha hecho de todos los equipos de segunda B, el fútbol que hemos hecho, creo, hemos jugado al fútbol muy bien durante el año, muy bien. Y el crecimiento que hemos tenido, pues me daba pena que por los jugadores no tuvieran ese premio, ¿no? Y bueno, al final tienen premios, están contentos y por eso también me alegro sobre todo por ellos, por los chavales, porque han trabajado, uff, es un equipo muy trabajador, muy trabajador. Todo eso que has conseguido con el Atleti, vamos a soñar un poco una hipótesis. Mañana decide el primer equipo que tú eres el máximo responsable entrenador del Atleti. ¿Cuántos subirías? Ya sé que no me podrás decir. ¿Cuántos llevarías dos, tres, cuatro? Porque ha habido jugadores que han demostrado que pueden tener su oportunidad. Bueno, venimos de una temporada no muy buena del primer equipo y una buena del Bilobo Atleti, pero hay dos categorías de diferencia y nuestros jugadores tienen que mejorar mucho para tener el nivel que tienen los jugadores del primer equipo ahora, ¿no? Es fácil decir que hay que subir gente, pero los jugadores que tenemos nosotros han mejorado, pero tienen que seguir mejorando para llegar al primer equipo. Entonces es difícil, ¿no? Valorar quién sí y quién no. Sí es verdad que hay algunos jugadores que yo creo que tienen futuro y en ese aspecto podemos estar tranquilos, ¿no? Porque este año también ha subido Núñez, ha subido Córdoba, que en principio estaban con nosotros en el Bilobo Atleti y Kuko los ha subido y seguro que el año que viene habrá algún jugador más seguro. En esa línea, a este grupo, a estos jugadores, una temporada en segunda A les vendría de cine, ¿no? Supongo. Sí, sí. Hombre, nuestro objetivo es que algún día el Bilobo Atleti pueda estar en segunda A. Es muy, muy complicado, muy difícil, porque ahora mismo pues mirad los equipos que están en segunda A, ¿no? Valladolid, Zaragoza, Sporting de Gijón, no es la segunda de hace 15 años en la que el Bilobo Atleti estaba y ahora es muy complicado ascender y igual lo vamos a intentar, lo vamos a intentar seguro. No nos podemos conformar con entrar entre los cuatro primeros, tenemos que aumentar el nivel de exigencia, porque si no mejoramos no nos va a valer, pero yo creo que vamos a mejorar todavía un poquito más, si cabe, y poder por lo menos plantar cara. ¡Gracias!